El portero brasileño Alisson Becker, hasta ahora en la Roma, fue traspasado al Liverpool por 72.500.000 de euros, una cantidad récord para un portero, convirtiéndose de esta manera en el más caro de la historia, el jugador de 25 años firmó un contrato. De larga duración con los Reers después de haber pasado el reconocimiento médico reglamentario y haber firmado los documentos de su traspaso hoy en Melbourne, indicó el Liverpool a través de un comunicado en su página oficial de Internet. La Roma, además, confirmó también la cantidad de la operación en su cuenta de Twitter. Alisson Becker firmó su traspaso al Liverpool por una cantidad que puede alcanzar 72.500.000 de euros. Alisson se convirtió en el arquero más caro de la historia. En el comunicado, los romanos explican que la cantidad total se divide en 62.500.000 de euros fijos más un máximo de 10 millones en variables, que suman los 72.500.000 de euros. Alisson rompió de esta manera el récord por el fichaje de un portero que hasta ahora ostentaba el arquero brasileño Ederson, quien pasó del Benfica al Manchester City por 40 millones de euros el año pasado. Podría interesarte, este jugador sería encarcelado aunque gane el Mundial de Rusia a la Walmaraz, periodista egresada de la FES Atatlán.